Las manifestaciones contra las políticas de Estado del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúan. En esta oportunidad, el malestar ha tocado al gremio de abogados y de maestros, quienes han decidido salir a las calles. Carlos Arturo Albino, desde Caracas, con el informe. Los reactivos con que se forman nuestros estudiantes no nos meten presos. Cuando protestamos por el derecho a un salario digno, nos meten presos. Pero al que se robó 20 mil millones de dólares, aquel que compró un carro chino en 100 bolívares y se lo vende al otro en 800 mil, a ese no lo meten presos. A más de 98 días de protestas en Venezuela, que era solo de estudiantes, se les ha unido los profesionales de la educación universitaria que han alzado su voz. Con la indumentaria que los identifica como académicos, han rechazado las últimas detenciones masivas que ha realizado el gobierno. Nos hemos dirigido a los organismos nacionales e internacionales buscando un apoyo y no hay respuesta. Por eso decidimos ir a la calle para proteger a nuestros estudiantes, a quienes tenemos la obligación de darles bienestar, de defender sus derechos humanos. Para exigirle a este gobierno que les dé libertad plena a todos los estudiantes que están detenidos. Durante una marcha por las calles del sector Santa Mónica en Caracas, según la presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, existen amenazas y amedrentamiento por parte del sector oficial contra los docentes. Dice no tener miedo, pues asegura que luchan por Venezuela. En total, Venezuela se nos está cayendo a pedazos y el pueblo de Venezuela tiene la responsabilidad de recuperarlo. De manera simultánea, pero al otro lado de la ciudad de Caracas, abogados exigían al gobierno el desarme de los llamados colectivos, respeto a la constitución y a la liberación de colegas. Tenemos nosotros abogados privados de la libertad, Marcelo Crobato de acá de Caracas, tenemos a Sandra Flores de Varina y muchos que lograron su libertad plena gracias a Dios. ¿Por qué? Por estar ejerciendo su derecho al trabajo, por estar ejerciendo la profesión de abogado. Ya esto tiene que acabarse y nos alzamos en este momento, estamos en voz de protesta y lo vamos a seguir haciendo. Nos están retando y nosotros vamos a seguir entonces en este momento, vamos a tomar la calle y vamos a seguir protestando. Aunque pidieron marchar por las aceras en el sector El Paraíso, fueron acorralados por funcionarios de la Policía Nacional. Los abogados querían entregar un documento a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con sus exigencias. Como es habitual, las fuerzas policiales del presidente Nicolás Maduro han impedido que la marcha llegue a su fin. Los profesionales del derecho no descartan nuevas manifestaciones. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.